¿Alguien debe encargarse de proteger este planeta? Esa es nuestra carrera. Tendréis que ayudarme. Sabes que estoy a ti. Cuenta conmigo. Cuidado. Ahora es diferente. Y nosotros también. Soy Ben Tennyson y nos vemos en Cartoon Network. Ben-Ten Alien Force. Estreno el 6 de junio solo en Cartoon Network. Estreno el 6 de junio solo en Cartoon Network.